Caminos y Encuentros, mi primera novela. Ganadora de mención de honor del Ricardo Miró 2000. En un encuentro con Josefina, Marlene descubre que tiene poderes inusitados, desatando un abismo de confusiones. Juega con amigos a las cartas y a las hijas, contactando a personajes del más allá que predicen los movimientos de Manuel Antonio Noriega. El diablo, la muerte, el auricado, la torre y el loco danzan en torno a la baraja del funesto personaje. Caminos y Encuentros.